Buenas gente, así es como arranca mi vlog de viaje a New York con mis hermanos, 7 y media de la mañana arriba yendo a la facultad, voy a tomar el subte hay gente que me da un poco de vergüenza voy a tener que acostumbrar a las cámaras y toda la huevina, lo de mi novio me olvidé de traerme desodorante está cerrada la farmacia de la puta madre el lugar para comer cosas no está abierto pero la farmacia no no sé, no hay que andar con el nuevo archivo ¿Ustedes están viendo viernes? salí de la universidad perdón, 30 minutos antes ya estoy yendo para el departamento y soparlos por ir a y soparlos hola vamos no puedo grabar ya mis soparos no me dejaban grabar tengo para abajo bueno, ya estamos acá, las valijas estoy esperando acá en el departamento y nada ya nos vamos para Ezeiza son las 18.42 el embarque es o sea, el avión sale a las 23 y media así que yo creo que el embarque será 22 y media yo no sé bueno, los más están muy informados vamos a comer McDonald's que es este tipo de McDonald's porque ya hicimos migraciones así que ya estaría toda esta gente esperando para embarcarlo no es tan grande pero bueno, está bueno y nos vamos a estar con alguna mezquita de ahí acá en el free shop miren lo amoroso que es esto son amores y eso es tan bárbaro esta cosa está buenísima es súper está enorme en KitKat hay de todo también eso está buenísimo me encanta acá bueno, los Milka tiene bastante mejor precio 7.50 más que los Milks que están 15 estos están buenísimos tipo, este es de almendras dice está de chocolate de maní pero tipo crispy, ¿ven? así que debe ser como aireado este debe ser maní solo sí peanut butter así que re piola tipo, no los probé nunca estos están muy buenos me quiero llegar tipo a todos estamos creo que es un estrellón qué locura estamos en estas baños gracias y bueno, como siempre viene una mantita y una almohada y acá debajo para comer había todo tipo, pidieron carne o pasta pedimos pasta no sé qué hora de acá pero está re caliente pedimos nada más para probar pero es re gordo y acá el chocotón es la 1 de la mañana buen día son las 8 y media de la mañana nos levantaron y no me levantó mi alarma que me olvidé de desactivar a las 7 de la mañana pero después me volvió a dormir y bastante bien dormí bastante tuve un par de problemas con la carga del celu pero iba bien miren lo que acabo de ver en el video ya estamos quedando nada más 1 y media de día falta nada 7 hasta que van a desayuno más 7 una media luna 1 de las asesinadas un mini muy de enteramente mucho bueno hemos llegado y bueno esperame ya llegamos estamos en el live de puerto acá viene mi marija super enorme que es la que comparto con Maggie hace un frío de la voz y no vamos a tomar el tren y después de ahí lo que sucede está fresco la barra bueno ya estamos acá pero no sabemos tomarnos qué cosa o sea si es tenemos que tomar este pero no sabemos cómo pagar el tren ya está re bueno esto re tecnológico todo llegamos a tomarnos el super enorme pero miren que hay otra casita ya casi llega otra parada y punto llegamos arrebatos miren lo alto no sé dice es único no sé ¿está en un juego de pez? o sea muy alto no la parada vinimos a Whole Foods para comprar algo para comer y bueno me voy a mostrar que hay no sé si me dejarán grabar pero esto es raro miren los tomates tienen un pozo hay espárragos miren las mini zanahorias ya vienen cortados y en plástico plástico al pedo mirá comidita plástico tienes fruta en plástico muy duro no 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 es barato igual ya sabíamos que iba a ser barato esto que es coco miren coco cuesta ah no no es coco miren acá no deberá 3 dólares 2 dólares con 50 la lechuga encima acá hay 50 dólares para ver acá impresiona un poco que venga así hayse todos los precios quiero ver si les sale en el video que si miran esto si sale hay mucha mareada te pegás mirando esta mela así que viene es muy divertida 19 dólares bueno acá está lo que les decía de la leche miren lo que son las cosas son muy grandes o sea no se dan cuenta ven ahí por ahí ven más el tamaño enorme que tiene no sé si no bidones bueno esto es lo único que yo veo tipo esto también en argentina literal ahí está volcando la puta que me parió la puta madre es así tipo ahí tenés salmón comida y acá de la edad tenés como un coso de farmacia miren y venden esto que es ese desodorante de cristal que yo he visto que está y acá tenemos Viva Cup que es como la reina de la copita básicamente cuesta 40 dólares carito miren esto es un cosa de cannabis también esto desodorante de cannabis 10 dólares hay helados así para hacer de todas formas miren este ¿qué carajo es eso? esto no dice precio creo hay hay todo nos vinimos a Apple porque vamos a comprar ¿qué les voy a decir? el barbijo no es obligatorio es optativo si vos lo querés usar acá es obligatorio en el transporte público esas cosas pero después es optativo por eso andamos sin barbijo porque hay mucha gente sin barbijo miren Apple tiene dos pisos este es el de abajo digamos y acá están todos los iPhones enorme estos están buenísimos el tamaño bueno acá están los iPhones que nos compramos bueno acá estamos ahí cambié el celular espero que haya algún cambio en la cámara miren esto botellitas ven y vosotros servís acá y nada ahora vamos a ir a la terraza miren quiero que vean el tamaño de la cámara parado con el otro celu no sé esto es enorme pero bueno esperemos que no tener algún cambio 21.44 de la noche todavía no comimos acabamos de llegar compramos les voy a mostrar un video pan para hacernos anguititos mañana este super jugo en naranja Joaquín se compró una IPA compramos estos dos por 9 dólares cada uno pensamos que nos iba a salir más barato pero no está la bolsa este 4 dólares estos tomatitos cherry creo que están 3 dólares y algo mandarinas buenísimo 3 dólares y algo también está costando conseguir fruta y este 3 dólares y algo después lo pusimos adentro de una mochila porque no me hace traba a ver si esto es una luz al tablero cuando vive fuimos a trader joe's bueno compramos dos de estos que son chicken burrito burrito de pollo tipo como tenemos microondas lo vamos a cocinar en microondas una leche no tan grande porque porque las horas son enormes si no las vamos a tomar poquitos de miel es re grande la caja compramos un ketchup a tamaño de mi cara una olla más chico mini zanahorias y jamón y queso para hacernos sanguichitos mañana porque nos vamos de shopping esto se compró Joaquín mi hermano porque le pinto y vio que se venía en todas partes y quiso probar esto es más o menos todo lo que compramos esto es lo que comimos al final esto es lo que compramos recalentados pero pican como la mierda me está picando toda la lengua damos por finalizado el primer día yo estoy bañada me voy a acostar a dormir y mañana tenemos que ir a shopping así que eso gracias por acompañarnos en nuestro día estoy muerta son las 10 y 40 acá pero en realidad 11 y 40 en Argentina hicimos 18.500 pasos bueno nada y mañana nos queda otro día nos vemos gracias por ver bye bye